Música Debo decirme que no me da gusto verte Y no me salgas porque todavía me quieres Que no supiera que tengo falta Y siempre pensaba no volver a ver tu cara Y me preguntaste por qué me quería amarte Que si a mis ojos no tenía como antes No me interesa volver contigo Si te olvidaste el recuerdo lo contigo ¿Cuál es el motivo? Según tu cosa de España va contigo Cuando lo único que creaste Cualquier detalle nunca era suficiente Por más que quise nunca pude complacerte Según tu boca nunca fui lo que esperaba Llegué a pensar que la emoción quisiera equivocar Con un altitud, con un tonto, un tonto, un tonto Y tú de cerca porque algo me faltaba Para que comprendí con tu altitud Que aquí me cuentas A mí nada me faltaba A mí nada me faltaba Porque aquí me olvidaba Un tonto, con un tonto Gracias.